Bueno, primeramente, buenos días, mi nombre es Samuel Guerrero, soy presidente de la asociación Azopreja en el municipio de Arauquita, vereda Esperanza Javillal. Somos 39 familias que trabajamos en este trabajo, en este proceder de la caña. Buenos días, mi nombre es Wilson Arley Contreras Tamarán, soy un joven productor y hago parte de la asociación de Azopreja. Nosotros rechazamos como campesinos y productores las intenciones que tiene Río Paisla de patentar la panela. Eso nos genera más pobreza y desempleo al campesino. Nos sentimos muy desdichados porque el gobierno, en vez de ayudar al campesino, al pobre que trabaja, ayuda al rico. Y así de esa manera, pues iría a quedar una cantidad de gente desempleada porque ellos lo que pretenden es acabar con los trapiches o empeorar porque seríamos trabajar para ellos. Y esa no es la situación. Nosotros no, escasitamente se hace para sostener la familia y así de esa manera, pues tocaría que acabar los trapiches. Y no miro que sea una buena opción y rechazamos como asociación y como pueblo de las 39 familias, rechazamos esa propuesta de Río Paisla. Nosotros ahorita estamos moliendo pocón, pero estamos empleando en obreros, en obreros son 15 obreros semanales, más las cocineras y el resto de gente que se utiliza para la carga de caña y toda esa vaina, pues se está empleando más o menos alrededor de 20 obreros semanales. Cuando la producción va en grandes cantidades, ya se emplean hasta 35 obreros semanales y la producción sale entre 400 y 350 cajas semanales. El gobierno debe escuchar al pueblo, al que lo eligió, porque si no escucha al pueblo, al campesino, así como ellos vienen a las votaciones a que le demos el botico, pues también que nos escuchen, que pongan la mano en su corazón y se den cuenta que al acabar esto, al aceptar esto a los ricos, pues nos llevaría a la miseria a más de una cantidad de familias, no solamente colombianas, sino también damos empleo a mucha gente que viene a colaborar, a conseguir el pane y entonces tocaría que acabar el negocio. ¡Gracias!